muy buenos días amigos estamos en un vídeo más aquí en maná bendición de dios venimos a la casa de mi amigo chompiras y lo encontramos acá porque como la gente en verdad ha estado preguntando por usted fíjese este chompira yo me siento alegre cuando estoy platicando con ellos porque sé que me alegro los estrés se me van pero ya no puede porque me requieren dos canillas mi codo mire como lo tengo ha estado muy bien lo tiene bien inflamado aquí pues ya me rebaje tanto ejercicio y aguas hervidas solo tengo esta chiporra ahí mira mira esta es la chiporra mire viera que dolor usted hay dios santísimo eso es triste tener las cosas así pero todo mundo es aceptable como digo solo mi dios si así es primeramente los hermanos hacen oración allá pues yo sé que me voy a levantar primeramente entonces no aguantas mucho estar sentado si querés vamos allá tienes unas tus sillitas allí va chompira ahora los que preguntaban por chompira pues como pueden ver él está malito de su pie mire entonces por eso no que le gusta estar allá con nosotros dice sí pues sí como pueden ver pues está bien malito chompira no quieren funcionar no quieren funcionar se me están aburruchando aquí me acalambro todo mire que triste mire como tengo ahí ay dios mire ay dios ahí es triste porque aquí todo no es borruchado todo esto aquí se me pone tieso aquí se me hacen unos borruchos de carne y tengo que estar batallando si hombre fíjese que la verdad es que estaban preguntando mucho allí por usted bueno y chompira que me cuenta que me dice ya no lo hemos visto porque la verdad que ellos les cae bien pues las personas activas como usted va entonces como acuérdese que ya es difícil hallar una persona así ya grande con esos años y con ese con ese optimismo la opinión o sea que la gente pues le encanta una gente activa así es entonces como pueden ver queridos amigos chompira aquí está está enfermito y bueno hoy dije yo voy a ir a visitarlo ahorita porque la verdad es que dije yo bueno a ver cómo está mi querido chompira dije yo porque ya no lo he visto que se ha asomado allá si como lo pueden ver a él es bien alegre pero miren hoy si se le mira la carita de enfermito como dijo que ya no ya no lo serios como ya mis fondos se me acabaron ahorita como digo yo cuando me como un pan como mucho no pues agua si es tremendo pues como digo yo pues si me da vergüenza ir a decir regálenme porque no me da pena lo primero pues le pueden dar a uno después critiquen y para mí no no me daría pena yo ya lograrme recuperar para que critiquen de mí ajá a la gente ese señor puede trabajar sí claro yo me miro como ese potente ponchado pero mis pies no saben cómo están sí pero tengo fe en dios o sea que usted se siente ponchado no yo me siento galán más o menos pero es de lo bueno miren de chompira que él es un hombre que sí entonces como digo yo me usted sí yo pues la razón es así pero es lo que me queda afectar porque la verdad es para mí yo mis años también ya son grandes sí pero gracias a dios pues que estoy ya camino que hacía poco a poco con bordón pero ya no andando nunca me ha dado ahí en la cama porque soy yo que se me tiró a la cama es peor para mí tengo un ejemplo con un amigo él era más joven que yo y me dijo mira voy sí a descansar voy mi hermano agarramos la bicicleta corramos en que se en el patio y así mira aquí tengo limpio ahí paso corriendo de las cinco y media hasta las siete de la mañana así mire pues medio consejo a la muchacha que hermana suya dice que va sí sí medio consejo si todo eso lo estoy haciendo gracias a Dios y me tiene paradito va que sí no es que el ejercicio bueno ya ves que le di yo hago el ejercicio por el primer día si me dolió la cintura así pues es que claro como uno está activando el cuerpo está tieso sí esto me enseñó la doña dije ya me morí mira qué triste dos días pero mire los pandones me estiraron y gracias a Dios ahorita pues ya me siento con mis dedos ahora este dedo si quizás saber solo Dios lo sabrá si lo voy a perder ¿cuál dedo? este toquelo ahí ya no gira este ya está tieso ya está tieso este ya lo perdí mi dedo no quiere girar pero yo estoy luchando haciendo ejercicio porque la pelotita que tenía ya se deshizo se me deshizo en la mano ya quedó puro cartoncito así dije Dios mío señor pero usted tiene que echarle ganas a la vida porque tiene que esperar las gorritas que dijeron que le iban a mandar primeramente yo tengo fe en el canal manda bendición que ellos van a orar por mí allá y yo me voy a parar primeramente Dios yo por vencido no me doy no yo siempre sigo con ser positivo en el nombre del padre porque sé que él yo le pido no me daré un poco de pisto porque sería mentira pero sí me da salud así porque como estaba mire usted me había visto los tamales así mire y igual como estaba aquel día así me puse dije el patojo mira hijo y hoy sí ya no ya no y le dije a mi hijo anda anda tal vez me hará un poquito de gel me da vergüenza no hijo es que no es vergüenza es vergüenza es que te miren una cosa nomás es vergüenza sí correcto te digo no si le pediste el hombre te va a regalar no yo le pregunté como usted dice los patojos hay veces no yo le dije mira ahí tu papavo allá está en la casa no hombre así nomás no hombre ya sabe por qué no ha venido no sé medio pero ya le digo a usted como digo yo pues yo me encuentro gozoso cuando estoy aquí con usted pues porque sé que me alegro pues hay alegría y ya pues a la vez de usted yo sigo siempre con el martillo de mis dedos dándole ejercicio sí pues yo que primeramente yo me voy a levantar yo tengo fe que los hermanos ellos sé que van a morir bastante por mí porque me logre recuperar y seguir yo donde estaba no es primeramente Dios así porque allá la gente viera como me pregunta yo me siento mal digo Dios mío señor pero por qué será esto Jesús si yo no tengo ninguna persona que me odie o odie yo a alguien no pero como digo yo la gente comienza a decir lo miran y se burlan dios no vano sí eso es lo malo ángel ese día por allá le dije yo quiero ir a los pacachos pues chica vos me dijo te estás hinchando me dijo gracias a Dios le dije de todo tiene que morir el hombre menos de otra enfermedad sea lo que sea pero va a morir el hombre sin el poder de Dios le dije sí pues mire usted mire usted pues me vine aquí estuve metí un vaso de agua porque agua así tomó bastante y siempre con mis canillas hacer ejercicio usted sí cinco de la tarde o cinco y media ahí estoy haciendo ejercicio lo que me dijo su hermana otro ejercicio que yo me invento y me tiene un poquito sí es que como ella le dijo el ejercicio es bueno me gustó usted ese ejercicio que así duele la cintura a los primeros días sí claro sí así es pero gracias a Dios como digo yo ya estoy un poco mejor de mis dedos porque ya los giro algo pero no quieren llegar al nivel de que son verdad sí hombre este ya este ya este todavía lo estoy utilizando pues de la misma enfermedad de la misma de la misma sí de chompira pero para eso creo que hay inyecciones hay una inyección que se llama dolomedox y son baratas cincuenta este cuarenta y nueve que se desvalen pero como yo no tengo nada y que ahí como dijo que eso lo aguanta tu dolor Manuelito así sí así es y usted tengo fe en mi señor que yo me voy a recuperar porque lo he pasado a la doña de las trochas que viene a la casa y todo el día viene a verme la doña esta no ha venido ayer vino la muchacha como está abuelito mire estoy tirado usted vino me trajo un ajudo usted abuelito porque usted está en el tabajaco no puedo venir a ver seguido bueno déle la chance señor porque la razón tal vez por venirme a ver va a fracasar del tabaco yo no quiero eso entonces pero mire me dijo si se recupera los va a ayudar primeramente dios le dije porque no puedo decir no si me recupero no pues claro y me dan la comida como ya le damos la comida pues no como le digo ahí va a andar con nosotros no va a andar haciendo casi nada solamente va a andar jalando bandeja me dijo y va a ganar dos centavitos cabal cabal vaya le dije yo pues espérese que yo me recupere le dije y echamos el trato pues eso sí que yo diré para allá le aviso es una semana si pues el día de sábado me vengan a hacer una tarde para mirar yo a mis hijos correcto el día de domingo vuelven a venir allá estoy por otra semana porque no puedo estar seguido ya porque tengo que ver mis hijos también si pues que viera que te dice usted si por eso limpie mira el trechito ahí mire bien limpito si para hacer ejercicio está bien está bien para hacer ejercicio y gracias a dios como digo yo pues que los hermanos pues se preocupan por mi porque ellos pues me alegro cuando estoy platicando con ellos si la verdad que ellos son muy buena persona los suscriptores pues ahí preguntan bueno y Chompiras cuando han hecho pero pues Florcita Aguirre ha preguntado por usted si pues me da permiso grabarle ahí si bueno amigos con permiso pues como pueden ver pues aquí vive Chompiras esta es la casita de él aquí tiene su cocinita miren amigos él es muy humilde Chompiras es una persona muy humilde aquí tiene su cocinita allí cocina su cafecito sus huevitos así es amigos entonces alguien si alguien pues desea ayudarle a Chompiras y se los voy a agradecer muchísimo va en el nombre de dios porque la verdad es un hombre muy valiente va por la edad que tiene y la verdad es que lo admiro él ahí tiene su aceitillo miren ese él es una persona muy humilde amigos muy humilde entonces allí pues si alguien le toca el corazón puede comunicarse allí al número va más 502 3064 1132 se le va a agradecer mucho muchísimas gracias queridos amigos él vive a la orilla de una cañera ahí como pueden ver ahí es una cañera miren aquí vive nuestro querido Chompiras así es bueno Chompiras nos vamos a despedir digo unas palabras allí muchas gracias me encuentro feliz por estar con ustedes otra vez de nuevo ya pues yo cuando vuelvo en salud otra vez normal primeramente estaré con ustedes siempre como hemos platicado dándole gracias al canal bendición maná pues yo me encuentro orgulloso feliz y todo pues me siento alegre pues que ahorita viene un amigo a visitarme gracias a Dios Dios me lo ha mandado y confío en ustedes pues que oren por mí suficiente yo pues aquí también oro bastante yo sé que me voy a levantar no voy a decir que ya mañana porque también sería mentira pero confío en Dios y en los hermanos que están orando por mí por ahí lejos bendición de mi padre y feliz día les deseo a todos los hermanos de todos los países adiós bendiciones